...que se titula El desafío de la autoridad en nuestro tiempo. El padre Guillermo es presidente del Centro Pedagógico José Kentenich y esta reunión la está organizando la Dirección de Postgrado y Formación Continua y Dirección de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad de Mendoza. Así que, bienvenidos a la universidad y les quiero avisar de que esta reunión se está grabando y se está transmitiendo también por MIT. Hay 18 fuera de esta aula que están en este momento viéndonos. Yo quería muy brevemente decir que el padre Guillermo Carmona Nadal nació en Catamarca, estudió en el Colegio Lasalle de Córdoba, luego tuvo una especialización en la Escuela Superior de Estudios Filosóficos y Sociales de Santa María, Río Grande del Sur, en Brasil, y los estudios de teología los realizó en la Facultad de Teología de la Universidad de Mendoza, en Alemania, y allí se diplomó en teología. El padre ha pasado varios años en Europa estudiando y actualmente es presidente del Centro Pedagógico José Kentenich y tiene la tarea de difundir el pensamiento pedagógico de José Kentenich. Fue varios años asesor de la Juventud en La Plata, luego director del noviciado durante muchos años, 16 años, primero en Alemania y luego en Argentina, y ha escrito numerosos libros de pedagogía. Acá tengo Hacia la integración de la personalidad, Vivir en conflicto sin conflictuarse, El poder de los vínculos y muchos más. Así que lo pueden googlear y van a descubrir todos los libros que están a la venta, creo que algunos por Amazon y algunos otros por la editorial Patris, supongo. Así que bueno, bienvenido, padre Carmona. Yo lo conozco desde hace muchos años, hemos tenido oportunidad de dialogar mucho y de trabajar y de viajar por Argentina en algún momento en reuniones de Schenster. Así que bueno, bienvenido a Mendoza y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Juan Antonio. Queridos hermanos, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en esta noche aquí en Mendoza, después de muchos años que fui asesor de esta comunidad, del movimiento de Schoenstatt. Y esto tiene además en este día, en este tiempo, un valor agregado. Estamos llegando a Mendoza, estoy llegando a Mendoza en tiempos de otoño. Así que cuando aterrizó el avión esta tarde, me recordé la famosa canción, la tonada de otoño de Mercedes Sosa, y la canturría un poquito, no es lo mismo en otoño en Mendoza. Y la frase final que siempre me recordó y me pareció tan hermosa, para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Así que estamos inventando el amor en esta presencia, esta noche, aquí juntos. Ponme, por favor, el... A eso me refería. Muy bien. Bueno, el tema de la autoridad es un tema que nos ataña a todos. No solamente a aquellos que tienen una autoridad política, social, económica. Cada uno de nosotros, en algún campo de la vida, tiene alguna autoridad. De allí que la temática de esta tarde no tiene que ver, en primer lugar, con realidades que son exógenas a nosotros, fuera de nosotros mismos, sino que tiene que ver con nuestra propia personalidad. Evidentemente que el tema de esta noche lo vamos a orientar fundamentalmente desde una perspectiva más pedagógica. No voy a hablar de la autoridad en el campo de la empresa, en el campo de la política, en el campo empresarial o social, pero sí, evidentemente, en el campo de la familia y en el campo también de la educación, en el campo de los colegios. Me alegra mucho tener amigos y hermanos del Colegio de Dios Padre aquí presente también en esta noche. Cuando pensé esta charla para esta noche, pensé también en el colegio. Me pareció maravilloso el que alguno de ustedes pueda también participar hoy de este encuentro. Como enfoque pedagógico, es un enfoque que tiene que ver con nuestra propia vida. Pedagogía siempre es la ciencia que nos enseña a caminar hacia una plenitud. El pedagogo en la Grecia Antigua era aquel que tomaba al niño y le enseñaba a caminar. A Pepito lo tomaba de la mano y le enseñaba a caminar. El acayo de turno, el papá de turno, ese era el pedagogo. Y todos nosotros, de alguna manera, en la vida tenemos esta tarea de enseñar a otras personas, de acompañar a otras personas a lograr una mayor plenitud, a ser mejores. Eso se llama en categorías filosóficas y también teológicas y psicológicas, entelequia. Una palabra que viene del griego y que significa en relación a un fin. La entelequia tiene que ver con el fin de la persona. Todos nosotros tenemos ese anhelo de ser cada vez mejores, pero hace falta de personas que nos acompañen en este camino para que no nos desviemos o nos quedemos a mitad de camino y logremos propiamente el objetivo que tenemos, que en última instancia es ser una persona de bien para la sociedad, en categorías del padre José Kentenich, el hombre nuevo en la comunidad nueva. Este enfoque pedagógico los va a invitar en este encuentro de esta noche a lo que llamamos nosotros los diálogos internos, un término muy común en psicología, también en pedagogía. El diálogo interno es aquello que se está generando en uno cuando va escuchando algo. Veo la televisión, escucho un programa, leo un artículo, converso con alguien y mientras estoy haciéndolo, van despertándose en el corazón de la persona una serie de diálogos, que no son diálogos que los expresa uno, pero que se van realizando y en ese desarrollo de esos diálogos internos vamos percibiendo cosas importantes para nuestra vida. Si en esos diálogos internos vamos descubriendo, por ejemplo, esto puede ser importante para mí, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con mi mujer, no con mi marido, por supuesto, también. Esos diálogos internos son muy valiosos y yo los invito a que esos diálogos internos que en categoría, si ustedes quieren, más religiosa, de lo cual no vamos a hablar esta noche, que es lo teológico, se llaman inspiraciones muchas veces del espíritu, a través de los cuales se nos va dando posibilidades de ir nosotros elaborando cosas que nos ayudan personalmente en nuestro caminar. Permítanme, en primer lugar, el horizonte del tema y lo voy a llamar a ese horizonte del tema, las dificultades, evidentemente, del tema de la autoridad. La autoridad. La autoridad ha sido siempre un tema muy controvertido. Es una palabra y un concepto que ha perdido la inocencia en el sentido de que no se puede hablar así nomás de autoridad porque despierta en nosotros una serie de asociaciones, positivas muchas veces, negativas otras veces. Pensamos quizás inconscientemente y conscientemente en papá, en mamá, quizás en el abuelo Juan, en la abuela Juana. Experiencias bonitas que hemos tenido, pero muchísimas veces también experiencias traumáticas que nos han marcado poderosamente en nuestra vida. Si la providencia nos permitió, si Dios permitió, por ejemplo, tener un papá que era alcohólico o que era golpeador o que era muy ausente, todo ese tipo de realizaciones van naciendo en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra autoridad. No obstante, es una palabra maravillosa, porque si hay algo que es autoridad y alguien que es autoridad es el mismo Dios. Decimos que Dios es la autoridad en plenitud y por eso cuando hablamos del poder y hablamos del Dios todopoderoso, estamos hablando de lo más noble, aunque muchas veces esta realidad tan noble se ha ido vituperando en el transcurso del tiempo por malas experiencias que hemos tenido. Qué bueno poder agradecer también, si muchos de ustedes, y estoy seguro que lo es así, conozco varios de ustedes en sus historias personales, si hemos tenido en nuestra historia personal autoridades que han sido buenas autoridades. Qué bueno que en esta noche también, en estos diálogos internos, podamos agradecerle a la providencia, a la vida, al Dios, al destino, a quien uno quiera, por esas experiencias tan positivas que nos han marcado, no para mal, sino para bien, no para destruirnos, sino para potenciarnos, para hacernos cada vez más nosotros mejores personas. Voy a mencionar, no voy a detener este tema, de ejercicios nefastos de la autoridad. En el campo de la política, en el campo de la sociedad, en el campo hoy en día, incluso en el mundo, existen experiencias nefastas de autoridad. Quisiera mencionar estas experiencias, la primera de ellas es la experiencia de la autoridad autoritaria, el autoritarismo, con la mano fruncida, el seño fruncido, la mano levantada, el dedo acusador, con palabras duras, acusadoras. El autoritarismo es una de las desviaciones más terribles de tener la autoridad. No voy a dedicar a esto, hemos conversado de este tema mucho y he escrito también un libro sobre este tema que tiene que ver con todos los ejercicios nefastos y positivos de la autoridad que se llama Repensando el liderazgo. Una segunda imagen es la contraposición a este autoritarismo que es la sobreprotección. Venga mi hijo que le voy a atar los zapatos. Y el chico tiene, no es cierto, 12 años, 13 años. Cuídese, por favor, aquí tiene el celular, hábleme, no vaya a ningún lado. Este siempre cuidado de mí. Cualquier cosita, venga por teléfono. Venga que lo voy a abrigar, tome Redoxone ahora que está frío, dos miligramos que le va a sentar muy bien. Experiencias sobreprotectoras tienen una consecuencia muchas veces que es inhibir a la persona de la cual uno es el depositario, subconsciente de esa realidad maravillosa y al mismo tiempo terrible que es la autoridad, impidiéndole tomar decisiones, tomar acciones concretas, ser personas que van asumiendo la realidad del mundo y desafiándolo porque el mundo no es una realidad para simplemente asumirse, sino desafiarlo. Cuando tenemos una madre, un padre sobreprotector, muy probablemente se nos quiebre en nosotros esa capacidad que podemos tener de poder hacer cosas interesantes por nosotros mismos. Un ejercicio maquiavélico de la autoridad se llama la manipulación. Es quizás una de las cosas más terribles cuando de golpe descubrimos que la autoridad nos estuvo manipulando. Esa autoridad en cualquier campo de la vida, en cualquier ambiente donde desarrollamos nuestra historia, cuando nos sentimos manipulados, surge de lo íntimo del alma una bronca muy grande, un enojo muy grande. Estoy seguro, y yo he tenido muchas personas que después de haber sentido la experiencia, la manipulación, se revelaron tan violentamente que era muy difícil poder pararles en este sentimiento interior de profundo enojo por haber sido maltratados, anímica, psíquica, espiritual, a veces religiosamente. Un ejercicio nefasto de la autoridad es la obsecuencia. Lo que usted diga, señor, usted es el jefe, mande, aquí estoy yo para obedecer. La obsecuencia ha hecho muchísimos males, no solo en el tiempo, también en nuestro país, en tiempos difíciles que bien conocemos en la historia de nuestro ayer, sino también hoy en día. La obsecuencia es la incapacidad de pensar por uno mismo, es asumir lo que nos están diciendo sin tener la posibilidad de reflexionar uno por sí mismo, y en virtud de esa reflexión, darle el sí o darle el no, depende, a aquello que se nos está indicando, que en obediencia se nos está pidiendo, y que nosotros mismos, por nuestro propio ser, lo estamos desarrollando así. Quizás un ejercicio nefasto de autoridad muy común en el tiempo contemporáneo es la ausencia de la autoridad. Es la autoridad que no está, que nominalmente está, pero no está. Es el padre o la madre ausente en un mundo contemporáneo donde todos tenemos que trabajar, donde hay que viajar por todo el mundo, donde muchas veces el papá ya no está más en la casa y por meses enteros desaparece. Esa experiencia terrible de no poder contar con alguien que nos protege, que nos ampara, que nos da seguridad, que le da sentido muchas veces a las cosas que quisiéramos conversar. La experiencia, el estilo vicioso de la ausencia nos hace mucho mal. ¿Cómo llegamos a esto? En definitiva, llegamos a través del temperamento. Hay temperamentos que favorecen más un estilo más autoritario, temperamentos que favorecen más un estilo más de sobreprotección, lo nutricio que llamaría Eric Bern, o estilos también psicológicos de temperamentos más sanguíneos que les gusta ponerse en primer plano, ser el floreo de la mesa y de alguna manera manipular a los demás para conseguir sus propios objetivos. A veces un temperamento como más demasiado tranquilo, Hipócrates y Galeno lo llamarían un temperamento más flemático, van a tender mucho más a un estilo más obsecuente y muchas veces también pasivo y ausente, no siempre, por supuesto, de la autoridad. A veces también influyen, para que estos ejercicios nefastos de la autoridad se den, a veces influyen también experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Experiencias, positivas o negativas. Personas con las cuales nos hemos identificado, identificado, de mimetización, muchas veces en una situación simbiótica con esas personas. Quizás también influye para todo esto, independiente, digamos, al modelo que nosotros seguimos, puede haber influido también en todo esto, circunstancias de nuestra vida que nos llevaron a esto, circunstancias de nuestra vida que nos llevaron a tal o cual ejercicio de autoridad que no es bueno. Pero toda esta temática de la autoridad tiene que ver especialmente hoy en día con un cambio cultural. Y sobre esto quiero especialmente centrar la conversación de esta noche, que quiere ser como una conversación dialogante también, de tal manera que si bien es cierto que yo estoy aquí, puedo perfectamente imaginarme, imaginarse ustedes que estoy caminando en medio de ustedes y que ustedes mismos van haciendo esta misma conversación y de esta temática de la autoridad, el desafío de la autoridad en nuestro tiempo. Y esto es un elemento cultural que es muy importante y lo vamos a ver especialmente en la familia y en los procesos educativos. Y es el cambio de la asimetría a la simetría. Antes. ¿Qué significa antes? Es difícil decir un periodo de tiempo, pero antes significa quizás la experiencia de muchos de los papás de ustedes, o de ustedes mismos como papás, apreciaron que la relación, especialmente de los niños y de los jóvenes, frente a la autoridad era una relación asimétrica. La autoridad es la autoridad, ya que el que no es la autoridad está siendo de alguna manera en una relación como inferior a aquel que es la autoridad que está en una situación más de poder. No se está en el mismo nivel. La asimetría significa eso, no estar en el mismo nivel. Y antes. En cuestión de tiempos, un proceso cultural que no tiene una fecha determinada, es todo un camino que se va haciendo para eso. Antes, esta asimetría estaba basada por la ley natural. El papá era papá, la mamá era mamá, y los hijos eran hijos, y los hermanos eran hermanos. También, en cierto modo, por la edad que la persona tenía. Cuando una persona ya tenía sus 50 años, 60 años, 70 años, un poquito más como yo, evidentemente se la veía la persona mucho más arriba, asimétricamente por encima de uno. Se suponía que tenía muchísima experiencia, que había vivido la vida, que había pasado por experiencias difíciles, que tenía algo sobre todo de lo que antiguamente se llamaba, y se llama también hoy en día, la sabiduría de la vida. La edad influía enormemente en esto. Influía también muchas veces el estatus. El jefe era el jefe. El obispo era el obispo. El párroco era el párroco. La tarea como tal. A veces la delegación que tenía y el poder formal que la persona tenía, aquel que tenía un poder delegado, era una persona que estaba, de alguna manera, por encima de nosotros mismos. Tanto la ley natural como estos elementos dependían de esto. Y había diversas expresiones respecto a eso. La expresión fundamental, fundamental, era el hecho de la obediencia en la familia. Pero también en la escuela. Y también en los campos de la sociedad en que se vivía. La obediencia. El papá manda, la mamá manda, hay que hacer. Sí, papá, sí, mamá. Aquí estoy. Decime qué tengo que hacer. Digo usted qué tengo que realizar. La obediencia era aquel que cumple una tarea determinada. El caso más típico, nosotros lo vemos a esto, es en la enseñanza. Por ejemplo, el docente, la seño, el profe, el docente, mandaba algo y era normal que los alumnos atendiesen lo que le estaba mandando y hacían lo que normalmente esa autoridad que estaba allí adelante, que era el profesor o la maestra, estaba determinando. Es propio también de esto de la asimetría, el que estaba por una postura más de autoridad, normalmente le programaba un poco la vida al otro. Para bien o para mal, pero era algo típico, digamos así, de que el que estaba encima tenía una postura mucho más de programación propiamente de la vida. Y de parte del que estaba en esta asimetría, no arriba, no en el poder, no en la autoridad, asumía y aceptaba esa realidad. Hoy en día eso ya no existe. Y hay un cambio enorme de la asimetría a la simetría. Se siente que se está en el mismo nivel, en decisiones, en situaciones, en opiniones, en puntos de vista. De tal manera que aquel que estaba en una postura, digamos así, por encima, más arriba, de autoridad, hoy en día ha ido perdiendo estas prerrogativas y nos encontramos en una realidad en donde se desconoce esa autoridad. El niño muchas veces y los jóvenes desconocen esa autoridad y se consideran portados en una situación de paridad con el adulto. Se han perdido también los miedos, porque muchas veces uno obedecía por miedo. Decía sí, papá, sí, mamá, sí, seño, sí, dire, porque en el fondo se tenía cierto miedo. Hoy en día se han perdido todos los miedos y se han perdido, por así decir, las reprimendas típicas que muchas veces antes hacían. Imagínense ustedes, ahora bajemos a tres casos, por ejemplo, muy concretos. En el colegio, cuando el profesor o la directora o la maestra castigaba a un niño, castigaba en el sentido muy genérico, ponía alguna sanción, por ejemplo, sanción al chico o le daba una reprimenda, era normal que el niño aceptase eso. Y si además estaba escrito en el cuaderno de clase, el padre y la madre cuando recibían en el cuaderno la amonestación que había puesto la autoridad, inmediatamente acogían esto, recibían esto. Y era normal entonces que de alguna manera los padres entraran en contacto con sus hijos y le dijeran, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué macana te mandaste? ¿Qué moco te mandaste? Hoy en día, los que están en colegio saben perfectamente que es peligroso eso. Y que en realidad, lejos los padres de asociarse a los educadores, a los docentes, en aquello que es la corrección propiamente y la enseñanza de los niños, hoy en día lo defienden a los pibes, de tal manera que es mejor no entrar en conflicto en absoluto con los niños, no estar en absoluto en conflicto con los padres, porque en definitiva salimos perdiendo. Antes se le temía al profesor, hoy en día los profesores temen a los alumnos. Antes, en el colegio, lo que decía el director era palabra santa, hoy en día todo se discute. Y el primero que discute en el aula es el mismo niño y es el mismo joven. De tal manera que aquellas órdenes que se daban eran perfectamente asumidas antes y hoy absolutamente criticadas. Esto modifica enormemente el paradigma de la autoridad. Y lo modifica de una manera muy honda, porque afecta tanto a la familia como afecta también a la educación. No hay alguien que manda y otro que obedece. Alguien que habla y otro que escucha. Hoy todos pareciera ser que estamos en el mismo nivel. Y tenemos derecho a hablar de todo, a criticar de todo, a opinar de todo, a hablar absolutamente de todo. En el campo político no hay que hablar, ¿no es cierto? Tenemos que decir nosotros a mi ley que lo que tiene que hacer o ministro de Economía, Caputo, qué es lo que debería realmente realizar. Estamos diciéndole a la presidenta cómo debe comportarse. Podemos opinar sobre todas las cosas. Podemos opinar sobre el Papa. Podemos decirle al Papa Francisco a la macana que se están haciendo y que no nos gusta, ¿no es cierto? Que a uno lo recibe en 15 minutos y a otro media hora y que toma, ¿no es cierto? Tal o cual cosa con fulano de tal o con sultano. Somos capaces de criticar absolutamente a todos. Esto no basta ni vale solamente para las situaciones concretas de la sociedad en el campo de los niños y de los jóvenes sino de todos nosotros también. Todo absolutamente pareciera ser que estamos en una situación de paridad. Quisiera imaginarme algo que es la introducción de toda esta realidad que son las neuronas espejo. Ya como Rizzolatti un neuro científico nace en Kiev pero a los dos, tres años sus padres van a Italia. Trabaja con un equipo de gente y en el año 1996 descubre junto con Conrado Sinigaglia no sé si llegan a verlo ustedes toda la temática de lo que son las neuronas espejos. El año 2006 produce uno de los mejores libros sobre este tema y a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta que esto es una realidad verdadera. ¿Qué son las neuronas espejos? Es el grupo de células nerviosas o neuronas que se activan al observar a otra persona cuando realiza una actividad. Vemos a Furano bostezar y naturalmente bostezamos. Sorrío y la gente sorríe. Yo le sonrío a ustedes y ustedes me sorrían a mí. Me pongo serio y ustedes se ponen serio. Estoy contando algo y empiezo a llorar y la gente empieza también a conmoverse. Me enojo y la gente se enoja. Esas son las neuronas espejo. Estoy nervioso y lo demás están nerviosos. Yo estoy con una persona nerviosa y no me doy cuenta por qué me pongo tan bien nervioso. No me doy cuenta pero lo experimento lo siento. Estoy con una persona sabia y santa y siento que algo de esa sabiduría y de esa santidad llega a mí y yo de alguna manera lo experimento también. A mí me pasa permanentemente. Anteayer tuve misa en un santuario nuestro de Schoenstatt. Era una misa para matrimonios jóvenes y estaban cuatro o cinco guruminos ahí en la misa. Como yo ya les digo a los papás que a mí no me molestan que los chicos estén adelante mientras ellos no se preocupan. Entonces dos de ellos vinieron hacia adelante y me miraban los chicos. Entonces cuando yo levantaba la hostia ellos levantaban algo también. Cuando yo me inclinaba ellos también hacían como que se inclinaban. cuando de golpe di la bendición ellos me miraban y daban también la bendición. Cuando de golpe hablaba y les predicaba y levantaba la mano así de esta forma como yo normalmente suelo hacer ellos también me miraban y ahí entendí no solo ahora sino siempre lo que significa esto de las neuronas espejo. Tiene que ver mucho con la imitación. Ustedes saben que la imitación es el proceso de aprendizaje de una persona. Nosotros aprendimos fundamentalmente imitando la imitación es típico ¿no es cierto? Cuando le decimos el ajo a nuestro niño chiquito el niño se sonríe. Cuando lo ponemos serio el niño se pone serio. De tal manera que la forma de aprendizaje natural de la persona es la imitación es el medio adecuado siempre que hay un vínculo ¿no? Siempre que hay un diálogo con esa persona. Y el niño fundamentalmente hace eso. Imita empáticamente aquello que es la realidad copia a sus padres en el espejo. Hoy en día en la sociedad en que vivimos cada vez más estas neuronas ya no se desarrollan solamente en el proceso de adolescencia de niñez sino que están permanentemente presentes hoy en día. es un proceso de mimetización muy profundo se mimetiza y el sentido fundamental es el que somos iguales. Y ese es el gran problema cultural creo yo de la autoridad hoy en día que jóvenes y niños niños y jóvenes se mimetizan de igual a igual con aquellos que son la autoridad. y ustedes podrán experimentar esto por ejemplo como chicos muy chicos utilizan las mismas palabras que ustedes utilizan hablan lo mismo que ustedes hablan pueden discutir temas interesantes aunque son todavía muy chicos como si fuesen personas mayores saben de aquello que ustedes saben muchísimas veces también de tal manera que hablamos pensamos actuamos igual que los adultos y que la autoridad es muy interesante porque esto de las neuronas espejo son la base de la empatía en una sociedad y del comportamiento social en virtud de estas neuronas es que nosotros podemos comprender a una persona podemos de alguna manera aumentar la apertura interior mejorar la conexión con los demás podemos trabajar en común en realidad solo podemos trabajar en común que cosa más curiosa si se desarrollan estas neuronas espejo el trabajo en común se parte justamente de la perspectiva de que aquello que se está haciendo y que aquel que está haciendo es lo mismo que yo quiero hacer y en virtud de que en esa mimetización de trabajo podemos identificarnos podemos hacer algo interesante algo juntos quedémonos entonces esa imagen de la paridad con el adulto confiando en el propio criterio que uno tiene mucho más que en el criterio que tienen los adultos cuando antes nosotros queríamos saber algo le preguntamos a nuestros padres o a aquellas personas que eran de alguna manera autoridad para nosotros hoy en día no hace falta no lo hacemos tenemos criterios nosotros propios entre comillas podemos nosotros determinar qué queremos hacer y cómo debemos hacerlo y por tanto se van confundiendo muchas veces los roles y en esta confusión de los roles se van también confundiendo emociones sentimientos deseos hay padres que le temen a sus hijos hay papás ante los cuales los chicos los pueden madres ante los cuales los chicos los pueden se aprende no en primer lugar por la enseñanza sino por esa mimetización que los niños tienen y esto hace que haya como un cierto desinterés todo aquello que exigido que es exigido no está bien visto todo aquello que es ordenado no está en absoluto bien visto por así decir esa famosa enseñanza el otro día estaba conversando con un matrimonio y me contaba lo siguiente un caso muy común por otro lado tiene un hijo concretamente que el tipo ya tiene como 30 años está estudiando pero no estudia de tal manera que ya está como cuarto quinto año que está en el mismo año y no hace absolutamente nada y los papás decidieron entonces definitivamente decirle a su hijo bueno te bancamos este año y nada más terminó el año y el chico sigue haciendo exactamente lo mismo es decir nada parreándose la vida parreándose la plata parreándose no es cierto la situación concreta en que está y cuando quisieron mostrarle a su hijo que iban a ser fuertes en esto se abdicaron con lo cual el chico en definitiva se les rió en la cara porque se dieron cuenta que en el fondo él había logrado lo que quería es decir no hacer absolutamente nada desde esta perspectiva los padres muchas veces son objeto del mando de sus hijos en el colegio y en la sociedad mandan a sus padres mandan a los profes mandan no cierto al director esto hace que la autoridad tenga que ser siempre de vuelta revalidada todos los días repensada y esto creo yo es uno de los temas más importantes del cambio cultural si los padres mandan también ellos pueden mandar me gusta la frase de que la simetría es un estado de ánimo hay una literatura de muy chiquito ahí Claudia Messing es una de las psicopedagogas más interesantes de Argentina que hizo el abordaje en la transgeneracional y terapia vincular familiar y tiene un libro en Noveduc en el año 2010 que se llama simetría entre padres e hijos estos queridos amigos este cambio cultural no es gratis trae consecuencias por un lado hay una búsqueda de autonomía el joven el niño va buscando cada vez más la autonomía pero no está hecho para asumir esa autonomía y entonces empieza a experimentar una terrible soledad le falta de alguna manera la contención emocional y empieza a vivenciar angustias y es una de las causas por las cuales una de las causas por la cual hoy en día cosa que hace 30 años atrás 25 años atrás no era común que los chicos fuesen de alguna manera necesitados de ciertas pastillas de ciertas psiquiatrías que le permiten superar ciertas depresiones infantiles que hace 25 o 30 años atrás no eran común evidentemente al estar en la misma sintonía al estar en el mismo nivel en esta simetría al tener yo exactamente esa identificación con papá con mamá con los directores con la gente adulta al tener esto como yo tareas responsabilidades acciones para los cuales no me fui capacitando que no fui haciendo el proceso normal para llegar a esa autoridad y entonces aparece por un lado una soberbia una distancia frente a la autoridad pero al mismo tiempo no logro una individualización mía no logro descubrir en el fondo mi proceso personal y por eso cuesta enormemente la maduración el crecimiento propio el desarrollo del auténtico y lo mío porque me he mimetizado tanto me he simetrizado tanto con el que está en la autoridad que no he ido creciendo sanamente en responsabilidades que yo sí podría y debería tener a mi debida edad se forma de forma tal ¿no es cierto? que no tengo esa maduración natural que debería darse y por eso entonces por un lado es muy claro que no se conozca esto en los límites no los tengo pero al mismo tiempo me faltan los recursos para asumir las tareas que aparentemente yo puedo tener frente a ese campo los otros días estaba en San Juan en Tucumán hice la Semana Santa de la Paz en Tucumán y me encontré con X determinadas personas o empresarios el empresario quería que uno de sus hijos aprendiera mucha de la tarea de la empresa que él tiene entonces ¿qué decidió? decidió pedirle que lo acompañara a su hijo y que entrara para que aprendiera que entrara en diálogo digamos así mejor dicho que él fuera el chico fuera con su padre los dos son por supuesto el chico ya está recibido lo quiso llevar para que viera cómo se hacen las transacciones cómo se adroga cómo se arman ciertos programas cómo se halgan ciertos negocios y lo llevó entonces al chico el problema que se le presentó y esto me comentaba era que apenas lo llegó al chico para que aprendiera en realidad el chico empezó a opinar exactamente igual de igual a igual con los proveedores con aquellos con quienes él estaba haciendo el negocio le estaba dando digamos así a aquellos con quienes él estaba trabajando cómo debía comportarse qué es lo que debía hacer dónde podría invertir en qué se debía invertir o no de modo tal que el papá por abajo no es cierto le decía Pepito el nombre del chico este Pepito cállate la boca escucha mejor no opines por favor lo llevó dos o tres veces y después de la segunda o tercera vez que sucedió exactamente lo mismo que el chico en lugar de aprender se sentía exactamente igual que su padre para dar órdenes también o dictaminar u ordenar o decir lo que se debía hacer quiere decir no invitarlo nunca más es un caso de los otros días ¿verdad? pero muy sintomático y lo conversaba con él también de cómo hoy en día esta sintonía esta igualdad es tan fuerte pero al mismo tiempo la persona no ha ido creciendo a la par de estas realidades no se ha ido capacitando para eso no se está preparado para asumir responsabilidades y esto genera mucho miedo mucho temor a veces mucha angustia mucha incapacidad mucho sentimiento de desvalimiento y sobre todo enorme soledad es algo típico que se dice y que muchas veces nosotros lo hemos dicho en forma quizás estereotipada y un poco ridícula pero verdad de que hoy en día la gente sabe de todo opina de todo tiene un conocimiento extraordinario de las cosas pero hay algo curiosamente que no saben que es que es lo que ellos realmente quieren de su vida opinan absolutamente de todo saben absolutamente de todo tienen el conocimiento de todas las cosas pero de alguna manera les falta algo central que es el saber que quieren ellos de su propia historia bueno y esto hace estamos hablando del tema de la autoridad ¿verdad? el desafío de la autoridad esto hace algo difícil la autoridad hace tambalear el concepto de autoridad y si no analicen ustedes en su propia historia analicen ustedes en su propia historia si no se genera mucho esto conflictos en la comunicación cotidiana cuando ordenamos a un pibe una cosa lo primero que vamos a encontrar no va a ser si papá ok lo hago si no ¿por qué? ¿para qué? ¿no se podría hacer de otra forma? ¿qué derecho tenés vos de estar ordenando esto? ¿por qué me estás mandando? no tenés derecho a mandarme de tal manera que los niños muchas veces y los jóvenes ocupan el lugar de sus propios padres y muchos y muchos de ellos cuidan a sus papás entre comillas los controlan los sermonean seguramente ustedes han experimentado algunas veces que sus propios hijos los sermonean ustedes también hace 30 a 40 años atrás que tu hijo te sermonee significaba un chirlo o caete la boca pendejo no tenés idea de lo que estás hablando en cambio hoy en día ocupan el lugar de los maestros dicen lo que tienen que hacer la opinión de la autoridad es una más dentro de otras y esto genera en la autoridad en mí como autoridad en ustedes los padres en los docentes una sensación de perplejidad me gusta la palabra perplejidad porque significa eso algo perplejo algo que no sé no lo sé manejar y un cierto sentimiento de humillación me siento humillado cuántos docentes hoy en día se sienten humillados en sus clases por ejemplo por sus propios alumnos y un cierto enojo interior que a veces se expresa pero a veces no se expresa pero que está allí presente el enojo de los adultos se sienten desvalorizados y no tomados en serio por eso esto hace tamblarear de alguna manera este concepto de la autoridad y pone en crisis pone en crisis todo lo que es este andar digamos así de la autoridad propiamente dicha es tan esencial entonces para que esto se dé el hecho de que entendamos que muchas de estas posturas no son contestatarias toda persona que se revela no tiene por qué ser necesariamente contestataria no puede necesariamente tener una postura negativa no se trata de que son simplemente desafiantes están en una paridad con nosotros en una simetría y ahora vamos y ahora vamos al punto que me parece muy importante que es el siguiente bueno y ahora ¿qué desafíos tenemos nosotros como autoridad en este nuevo paradigma que se está desarrollando que tenemos que hacer los que somos autoridad en cualquier campo de la vida creo que lo primero y importantísimo es entender que sólo vamos a poder ser autoridad en este nuevo concepto en este nuevo desarrollo si trabajamos con el vínculo y aquí estamos en temas muy cantenigianos muy del padre José Kendrick el punto de partida de la nueva autoridad se llama vínculo sabemos que el vínculo es algo afectivo algo que influye algo permanente algo que no se corta tan fácilmente pero esto exige ante todas las cosas un nuevo cambio en nosotros autoridad un nuevo cambio en nosotros que somos autoridad y va a consistir en este proceso largo muchas veces influyente duradero que lleva mucho tiempo reconectar 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 con los hijos reconectar con los súbditos reconectar con los alumnos reconectar y eso significa emocionalmente llegar al corazón de las personas sólo vamos a poder entender este nuevo concepto de autoridad si partimos de esta emocionalidad en el cual hoy en día también es un tema que no puedo desarrollarlo hoy de cómo el mundo contemporáneo ya ha perdido la capacidad de la racionalidad y se dirige mucho más hacia un mundo donde la emotividad es lo más importante y determinante por eso también es tan central el que nosotros logremos un vínculo emocional con nuestros hijos con nuestros alumnos con aquellos ante los cuales nosotros somos autoridad y esto va a significar un delicado esfuerzo por tratar con ellos bien el buen trato y muchísimo respeto de tomarlo a cada uno de ellos muy en serio porque no se trata simplemente de que yo soy la autoridad y vos tenés que obedecer sino se trata del respeto profundo a la voluntad de cada uno de ellos y una enorme autoridad comunicativa en donde de alguna manera le estamos expresando a aquellos ante los cuales somos autoridad que los precisamos que son importantes para nosotros hacerlos sentir útiles en este contexto que es nuestra propia vida vos sos importante para mí no solo con palabras sino con comportamientos gracias por ser gracias por existir esto hace que de alguna manera se genere un vínculo participativo mucho mayor jamás robarle una confidencia jamás imponerle algo por imposición tenemos logrado en primer lugar esa reconexión en virtud de la cual podemos de alguna manera experimentar nosotros también como autoridad que el otro entiende lo que estoy diciendo y por eso lo está aceptando miren el punto de partida es el vínculo segundo en segundo lugar hay que ganarse la autoridad moral tema quentenigiano número uno conocido por muchos de ustedes la única tarima si somos docentes a la cual podemos subirnos es la que nos invita la autoridad moral es decir solo se educa cuando uno es autoridad moral y no autoridad jurídica es decir autoridad que está puesta porque soy autoridad sino que me la he ganado y bueno la pregunta no es cierto del millón tantas veces muchas veces conversado como logro yo es hacer autoridad moral en primer lugar a través de una enorme autenticidad ese pasaje de Mateo 10 26 no hay nada oculto que no deba ser revelado ni nada secreto que no deba ser conocido es hoy en día verdad es decir la autenticidad es enormemente importante para la autoridad que terrible en el campo político muchísimas veces cuando estamos diciendo algo y haciendo algo absolutamente opuesto etc etc las incoherencias las transgresiones a este principio se pagan terriblemente caro entonces me parece importantísimo esto y sobre todo hoy en día donde los medios gracias a Dios gracias a Dios los medios de comunicación tienen una influencia enorme donde sacan a relucir a veces con razón muchas veces también sin razón los trapitos al sol antes uno podía tener su vida privada y hacer de su vida privada lo que quería hoy en día es imposible absolutamente imposible en este momento en muchos lugares de Argentina en muchos campos a través de diversos logotipos y otras realidades estamos siendo nosotros observados y descubiertos en este mismo instante por eso la autenticidad es fundamental que nunca me pesquen mintiendo que nunca me pesquen en doble actitud que nunca me pesquen a mí diciendo algo que es justo lo opuesto a lo que estoy realizando segundo el servicio el servicio es la definición propiamente dicha de la autoridad si uno quiere definir lo que es la autoridad en términos digamos verdaderos podríamos decir que ante todas las cosas autoridad es servicio a la vida ojo servicio no significa mal crianza servicio no significa darle a cada cual lo que se dé la gana no significa darle con gusto los caprichos que los hijos tienen o los nietos tienen o quien sea sino servicio significa descubrir las verdaderas necesidades verdaderas necesidades que el otro tiene y jugarse romperse el lomo por decir otra cosa por satisfacer esa necesidad que el otro tiene y el que está en una situación de simetría se da cuenta si eso es así o no es así si el otro me está manipulando digitando o es sincero tercero capacitarme para el cargo y esto me va a dar muchos dividendos porque evidentemente a diferencia del niño y del joven en este ejemplo yo comentaba de este señor de Tucumán evidentemente el chico este de 28, 29, 30 años recién recibido le faltaba enorme capacitación que si la tenía su padre y en el encuentro profundo de la capacitación va descubriendo aquel que está en una simetría conmigo que en realidad es distinto de tal manera que no se lo impongo sino que lo descubre y lo descubre porque soy capaz porque tengo la capacidad para eso que estoy ¿no es cierto? dirigiendo ordenando conduciendo en todos los campos desde la educación hasta también en la familia cuarto una enorme capacidad de diálogo la autoridad exige una gran capacidad de diálogo y por eso también una autoridad colegiada se han acabado los tiempos donde la autoridad es solamente un individuo hoy en día solo existe autoridad colegiada es decir la capacidad más democrática que no significa democratismo absoluto sino ser suficientemente capaz de preguntar de inquirir de observar de estar de abrir los ojos de invitar a otro a que oden su punto de vista esta capacidad digamos de diálogo esta autoridad colegiada y democrática que pongo aquí es muy importante porque sobre todo a partir de los años 70 una escuela que fue la escuela de Frankfurt que trabajó mucho este tema a nivel social pero también a nivel humano y de educación trabajó todo lo que se llama la teoría crítica no sé si ustedes conocen algo de todo esto de Jorge Heimer Adorno Marcuse que en el fondo tuvieron una crítica muy honda a la autoridad muy típico alemán por otro lado pero con criterios muy hondos porque se dieron cuenta que solo la crítica a la autoridad podía demostrar si la autoridad era veraz o no este principio de la digamos así de la teoría crítica de Jorge Heimer es difícil de aceptarse en su totalidad pero tiene mucho de verdad y tiene mucho que ver de verdad porque estaba denotando una necesidad enorme de que para ser autoridad tenemos en definitiva que vivir en cierta sinodalidad en cierto democratismo sano en cierto diálogo permanente tenemos autoridad moral cuando tenemos autenticidad servicio capacidad para el cargo autoridad colegiada y más democrática quinto capacidad de generar equipo de generar equipo que bueno cuando la autoridad sabe generar equipo cuando ya no es el solo cuando no es el genio cuando no es el máximo sino que es aquel que es más hemos conversado mucho con Juan Antonio hace tiempo ya de esto Juan Antonio Zapata el tema no es cierto de lo que significa la diferencia entre lo que es un gran genio en algún instrumento de lo que es un director de orquesta hoy en día la autoridad tiene que hacer mucho más esto y sobre todo en la familia pero también en el colegio y por eso tan importante saber manejar temáticas didácticas para trabajar más en familia el famoso diálogo familiar o la asamblea familiar un hijo de nosotros se droga son tres hermanos cuatro hermanos papá y mamá pueden determinar qué hacer con el chico drogado pero qué interesante cuando los otros hermanos también se comprometen con el tema y se hace una asamblea familiar y se discute y se conversa estando el chico drogado ahí o que se droga qué hacer con él porque todos se comprometen es eso la capacidad en cierto modo de trabajar en equipo aquella autoridad que no trabaja en equipo va perdiendo cada vez más ¿por qué? porque estamos acostumbrados a esta trabajar en equipo significa de alguna manera aceptar el hecho que estamos en una cierta simetría los unos con los otros quizás es muy importante también el tema de la firmeza y la ternura es cierto que hay una simetría pero es cierto también que la simetría pura no alcanza que es preciso la corrección la enseñanza una sana distancia que los espacios del docente sean espacios del docente y de los alumnos que es espacio del alumno y que de alguna manera esa simetría que ya no existe pero que sin embargo en el fondo del corazón de la gente joven existe como anhelo pero no para que te mandoneen sino para que por tu testimonio de vida y por tu presencia seas tan importante que pueda escucharte seguirte como dirían los chicos darte bolilla firmeza y ternura la mano derecha y la mano izquierda de un hermano mío de comunidad para Antonio Kosp en su famoso libro séptimo la humildad y la aceptación de las propias si esto es muy difícil para la autoridad porque por lo general estamos acostumbrados a que la autoridad nunca se equivoca y que no tiene por qué pedir perdón y que nunca mete la pata que siempre es perfecto cuando le preguntaron a Bergoglio Francisco como se definía él dijo un pecador y la gente quedó esperando algo más dijo eso que experiencia de humildad verdad que experiencia real es decir la humildad y la aceptación de las propias limitaciones ayuda a que aquellos que parte de aquellos a los cuales yo tengo como autoridad se acerquen a mí y sanamente me ayuden dejarse ayudar es parte de la autoridad moral se han acabado los tiempos donde existe el superhombre no existe la mujer biónica ni el superhombre todos somos vulnerables y aceptar la vulnerabilidad es parte central de la autoridad moral y quizás permítame decir un último punto que es la conciencia de delegación yo no soy el dueño ni de mis hijos ni de los alumnos ni del colegio ni de la empresa no soy el dueño soy simplemente un administrador es decir tengo la conciencia de esa parte fundamental de que esto es una delegación que se me dio que yo no soy dueño en el momento que me conozco me comporto como dueño de mi familia de mi institución de mi empresa empecé a perder la autoridad curiosamente empecé a perder por eso los paterfamilias de las obras instrumentales grandes como por ejemplo empresas familiares tienen que tener muchísimo cuidado porque ya se acabaron los paterfamilias que nunca se equivocaron y que eran dueños absolutamente de todo cuanto hicieron entonces por un lado el vínculo el segundo ganarse la autoridad moral que hacer para este nuevo tener claro la propia relación con la autoridad y aquí quisiera detenerme un instante aunque estamos hablando pero faltan solamente cinco minutitos más y termino redondeo el tema pero me parece central y es lo siguiente en el fondo para que yo pueda ser buena autoridad tengo que tener clara mi relación con mi propia autoridad es decir con aquellos que fueron autoridad en mi vida para que yo tenga claro mi rol de autoridad tengo que tener claro en primer lugar cuál es mi situación frente a lo que fueron autoridad en mi vida fundamentalmente papá mamá y las personas que tuvieron un rol importante en ese rol concreto de ser autoridad y aquí me voy a relatar un pequeño pensamiento que es de Amadeo Sensin Amadeo Sensin es un pedagogo italiano extraordinario maravilloso en el libro famoso el árbol de la vida donde él dice el que esa autoridad tiene que conocer la propia experiencia e inconsistencia la palabra inconsistencia es de él es decir debe conocerse en donde está débil él en su autoridad frente a aquellos que fueron autoridad en su vida no solo debe ser importante conocer eso sino controlar las experiencias e inconsistencias personales tengo que saber si soy autoridad en cualquier campo familia sociedad empresa colegio tengo que tener claro de controlar las experiencias porque en cualquier momento si no lo tenga claro y no lo domino se me sale la chaveta meto la pata me embronco me enojo insulto tanto mal porque en el fondo no tengo clara mi propia relación con mi propio padre y en tercer lugar importantísimo también frente a eso yo debo también saber vivir con esas realidades saber vivir con mis propias inconsistencias experiencias que he tenido y descubrirlas ¿por qué es esto? porque siempre en el proceso de autoridad se produce una no solo proyección sino contra proyección de tal manera que lo que el otro actúa y cómo se comporta genera en mí un sentimiento que yo no lo puedo dominar si no lo tengo claro genera en mí bronca odio proyecto sin querer aquellas cosas no resueltas de mi propia historia personal por eso toda autoridad debe ser autoridad consigo misma yo tengo que ser autoridad conmigo mismo y cada autoridad debe ser autoridad consigo mismo si no está perdido finalmente la ley conocida para muchos de ustedes la aplicación de esta ley de conducción del padre José Kentenich dar libertad todo lo que sea posible es decir que la autoridad debe promocionar la libertad si la libertad está para algo es para promocionar la libertad que es un signo de los tiempos independiente de la categoría política de hoy en día es un signo de los tiempos el hecho de la libertad es un cambio copernicano lo que se está desarrollando no solamente en el campo político sino sobre todo en el campo social y en el campo familiar ojo libertad no significa libertinaje y cuando Kentenich dice libertad todo lo posible no significa viva la pepa no significa hacer lo que se dé la gana sino que la libertad está puesta fundamentalmente el sentido de la libertad está desarrollarse la responsabilidad y el compromiso la responsabilidad y el compromiso o sea que si yo doy libertad no es para que el tipo haga lo que se le dé la gana para que quien sea ¿no es cierto? que está de la cual yo soy autoridad haga lo que se le dé la gana sino para que pueda desarrollar su responsabilidad porque si yo no le doy libertad a la persona nunca la persona va a crecer en responsabilidad nunca la persona crece en responsabilidad si no tiene libertad nunca nunca y en compromiso porque el compromiso se da cuando yo asumo la libertad que me he tomado ante ciertas cosas en la pedagogía eso se llama ¿no es cierto? muchísimas veces mostrar opciones que hay sobre todo a partir sobre todo de Garner Howard Garner famoso libro las inteligencias múltiples del año cuando fue 1883 más o menos que a partir de entonces se descubrió que qué bonito que cuando la persona puede en libertad desarrollar lo mejor que tiene y desarrollarlo plenamente pero no y esa libertad no significa entonces no hacer o hacer lo que quiera sino hacer en la línea de sus capacidades el mayor desarrollo esto despierta creatividad y ganas de hacer las cosas segundo la ley de la conducción de Kenten y el segundo punto es poner normas y límites tanto cuanto sean necesarios los conocemos a esto ¿verdad? y aquí yo quisiera quedarme un puntito muy pequeño que es lo siguiente los límites son necesarios a pesar de la simetría son necesarios ¿verdad? pero no se trata de todos los límites sino los más importantes ahora ¿qué hacer cuando no se cumplen los límites? en un colegio en la familia en una institución en un negocio cuando el tipo llega siempre tarde en lugar de llegar ahora ¿qué hacer? y nosotros estamos acostumbrados que cuando una persona se comporta mal y no atiende los límites entonces unimos a la persona en lugar de hacer un proceso pedagógico que Kenten lo tenía muy claro que lo llama las consecuencias lógicas el valor de las consecuencias lógicas es fundamental para este segundo principio ¿qué significa las consecuencias lógicas? que toda decisión en la vida trae una consecuencia si yo quiero llegar tarde trae una consecuencia si yo quiero llegar tarde al colegio trae una consecuencia si yo no quiero estudiar trae una consecuencia si yo quiero no es cierto no pagar los impuestos trae consecuencias sino pago la luz trae la consecuencia que me la quiebran etcétera ¿verdad? si bebo de más es muy probable que también eso traiga consecuencias no solo para el Estado sino también para la vida social si no respeto a la policía es muy probable que también tenga consecuencias lógicas ahora la diferencia enorme enorme diferencia entre premio y castigo por un lado y consecuencias lógicas ¿por qué? porque la consecuencia lógica es algo que yo opto algo que yo decido algo que yo asumo en cambio el castigo es siempre algo del juez me comporté mal el juez me pone un castigo siempre el castigo es puesto por alguien que está por encima de mí en cambio la consecuencia lógica algo que yo mismo asumo algo que yo mismo decido algo que yo mismo hago y por tanto si yo me comporto mal el malo de la película no es el dire no es el jefe no es el mandamás no es papá no es mamá soy yo mismo soy yo quien decide las cosas cada uno y este es el sentido del segundo principio libertad tanto sea posible obligaciones las necesarias en virtud de las consecuencias lógicas hay ciertas normas si no las cumples tiene consecuencias lógicas para que esto se dé hace falta discernir cuáles son esas consecuencias lógicas comunicárselas bien a aquellos con quienes estamos nosotros trabajando como autoridad sean nuestros hijos sean nuestros alumnos sean nuestros colegas sean cierto gente con quien trabajamos nosotros en una universidad o en una empresa determinada y luego ser coherente qué importante es esto porque una vez que yo puse las consecuencias lógicas como ese señor que yo les comentaba recién antes que le había dicho a su hijo que durante un año lo iba a bancar pero después no pero cuando llegó el año el chico se lo fumó en pipa a su viejo porque sabía perfectamente que el viejo no iba a ser coherente entonces esta segunda ley es fundamental pero es fundamental ser coherente ¿en qué? en las consecuencias lógicas si yo no aplico las consecuencias lógicas me voy a postular como un malo como un ogro como una bruja como un hijo de su madre cuando en realidad es uno quien debe asumir esas consecuencias los espacios de responsabilidad son fundamentales y por eso es central y es muy importante que este mensaje sea claro por lo general la autoridad está muchas veces acostumbrada a sermonear a hablar demasiado y no es saludable los límites tienen que ser claros poco por supuesto pero las consecuencias lógicas tienen que ser claras también y deben ser llevadas a las últimas consecuencias último principio alentar y estimular a través de las motivaciones que bueno cuando de golpe la autoridad alienta cuando la autoridad motiva cuando despierta ganas de colaborar de hacer cuando no solamente exige sino sobre todo alaba porque esto de estimular no tiene que ver solamente con las consecuencias lógicas negativas sino sobre todo con las consecuencias lógicas positivas que bueno cuando las consecuencias lógicas también son positivas es decir que si tú sacaste una buena nota también vas a decir las consecuencias lógicas va a ser que vas a tener tal o cual prerrogativa estimular alentar aprender y educar a la originalidad de cada uno solo se motiva a las personas cuando se le da a las personas la posibilidad enorme de desarrollar su propia originalidad voy terminando esto es un gran desafío el desafío de la aplicación de la autoridad en nuestra vida y que bueno que podamos aplicar estas tres leyes para esto tenemos que tener la audacia de emprender el camino si no aprendemos si no aprendemos el camino nos van a pasar los demás porque en esa asimetría en definitiva lo que van a perder son los niños y los jóvenes porque no están capacitados para asumir esa asimetría pero también nosotros porque perdimos la posibilidad de ser autoridad y de educar hacer experiencias sin temer a equivocarse sin temer a meter la pata y que importante es que podamos compartir estas experiencias de estas autoridades verdaderas y auténticas sobre todo de los tres principios libertad obligaciones y un cierto cultivo del espíritu quiero terminar y quiero terminar con dos cositas la primera con el Papa Francisco yo creo que nosotros los argentinos tenemos un enorme regalo de tener un hombre que ha cambiado la iglesia que ha cambiado los parámetros y ciertos paradigmas de la iglesia tradicional un hombre que ha tenido la suficiente osadía de generar algo distinto y entre las cosas distintas que ha generado ha generado un nuevo estilo de educación en la autoridad la colegialidad el sentarse con la gente el decir las cosas por su nombre el no esconder su limitación también desgraciadamente nos sentimos nosotros argentinos con el derecho de criticarlo por estupideces por estupideces de pensar cómo debería actuar contra tal presidente u otro presidente en tal momento en tal otro porque le regal de Rosario a Pulana y a Chustano y nos quedamos en esas estupideces sin descubrir el gran estilo de conducción que este hombre tiene y me parece importante educar el educador es un testigo que no entrega conocimientos sino convicciones y sobre todo su compromiso de vida esta frase de él me viene ayudando hace muchísimo tiempo y me parece central en realidad todos ustedes son educadores porque son autoridad y son autoridad porque son educadores son testigos que no entregan conceptos sino que entregan ante todas las cosas convicciones algo de lo cual yo soy capaz de jugarme la vida por esa convicción o una convicción o una idea no es lo mismo una convicción que una idea una idea es una cosa que yo puedo escribirla escribirla discutirla convicción es algo que nadie me lo quita eso la autoridad tiene convicciones si yo no tengo convicciones no seré nunca autoridad y además tengo que respaldarlo con un compromiso personal de vida el tema de la autoridad es un tema trascendente y ojalá que nosotros podamos espajarnos en la autoridad con la autoridad y por la autoridad con aquella autoridad que es la más importante la más trascendente de la cual toda autoridad varón mujer es un espejo o no lo es por eso me parece importante terminar esta charla con una plegaria una plegaria que la podemos proclamar todos juntos pidiendo eso ¿no? de que el ejemplo en definitiva de paternidad y de autoridad que él tiene nos la regale también a nosotros hagámoslo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y bueno y recordemos ¿no es cierto? que estamos en otoño no es lo mismo otoño en Mendoza me encanta ¿verdad? para quien lo ha vivido en Mendoza otoño otoño son cosas bueno muchas gracias muy bien muchas gracias si ustedes tienen preguntas con gusto creo que no es este el momento para hacerlo pero si alguien tiene puede mandarme perfectamente por whatsapp no es cierto la pregunta y con gusto con certeza se las voy a responder en la medida en que pueda mi mail también es pguillermo carmona p de padre pguillermo carmona arroba gmail.com gracias yo quiero agradecer en primer lugar al padre a guillermo quiero agradecerle al padre guillermo por la exposición que ha hecho y por la cantidad de inquietudes que esto despierta y quiero agradecerle a las autoridades de la universidad digamos la dirección de digamos de posgrado y de extensión universitaria muchas gracias gracias nidia por todo lo que muchas gracias 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 aplausos